Hace dos años llega a Costa Rica la empresa Vehículos Rusos de Centroamérica y uno de los modelos que más llama la atención es su Pickup Profi, para probarlo tenemos una invitada especial en Puro Motor, Dayana Barín, Dayana bienvenida a Puro Motor, muchas gracias un gusto estar acá, bueno para quienes no la conocen Dayana es piloto off-road y pues también ha participado en hasta en el desafío 4x4, hablándonos un poco de tu experiencia, claro si ya tengo varias, he participado varias veces en el desafío en eventos que han hecho de 4x4, bueno así que no tenemos una voz más autorizada para que nos hable del Profi en Off-Road que Dayana sí que acompaña, de las cosas interesantes de este Waz Profi en su versión Pickup doble cabina es que viene con un motor de 2700 centímetros cúbicos B-Full, esto quiere decir que de fábrica sin hacer ningún tipo de modificaciones nosotros podemos utilizar dos combustibles ya sea la gasolina o bien el gas LPG que viene así de fábrica lo que garantiza una economía importante así que se convierte en un vehículo especial si lo que usted quiere es eficiencia en el consumo de combustible para la flota de sus vehículos Evidentemente si pensamos en un Pickup y para trabajo tenemos que pensar en las dimensiones de su batea o de su cajón, en esta versión de la versión del Profi doble cabina tenemos un cajón de 7 metros cúbicos, en la versión de cabina sencilla llega hasta 10 metros cúbicos, para esta de 7 metros cúbicos tenemos la posibilidad de poner hasta 3 tarimas y en el de 10 o sea la cabina sencilla hasta 7 tarimas, entonces es unas dimensiones importantes, es unas dimensiones generosas pensando en la gente que lo quiere para trabajo El Profi también tiene unas dimensiones generosas, tiene 5.8 metros de largo por 2.3 metros de ancho, para poder mover estas dimensiones también tenemos que tener un motor que tenga potencia, 143 caballos de fuerza con 228 newton metros de torque, esto es importante destacarlo porque es un motor cuatro cilindros o sea no nos va a hacer gastar de más y también de la combinación que les abrí al principio de esa bifull que tiene dos tipos de combustible, cuando utilizamos el gas LPG también para las empresas que tienen conciencia ambiental tenemos datos importantes de que el gas LPG contamina un 70% menos que el combustible diésel, así que hay que tomar en consideración también esta bondad del nuevo Profi de WAZ. Bueno y después de probar la conducción en carretera que me tocó a mí, ya llegamos a uno de nuestros destinos pero que tiene un poquito más de exigencia en manejo off-road y por eso es que trajimos a Dayana y le vamos a hacer el volante a partir de este momento para que Dayana utilice todas las capacidades de este Profi de WAZ, Dayana, en manejo off-road y que este vehículo tiene condiciones especiales para eso, verdad? Pues sí Johan, vamos a probarlo en un terreno un poco más irregular, vamos a probar el bloqueo, él viene con bloqueo eléctrico y viene con suspensión eje rígido adelante y atrás, vamos a ver qué tal funciona pues en un terreno como este con un poco de barro, un poco más irregular. Bueno y que eso es una de las cosas que más llama la atención a la gente que les gusta el barro, verdad? Ese eje rígido y esas capacidades. Sí, claro, funciona mucho mejor. Bueno vamos a ver cómo nos va Dayana, esto es puro motor y vamos a ver cómo nos va entonces en este manejo off-road. Bueno, ya logramos probar este Profi de WAZ en territorio quebrado, bueno y la experta que tenemos con nosotros, Dayana, nos puede dar alguna retroalimentación del carro. Dayana, qué fue lo que más te gustó de este Profi? Claro, en mi experiencia conduciendo el Profi en un terreno un poco más irregular, con un poco de barro, me parece que es un carro que tiene bastante fuerza, el bloqueo le trabajó muy bien, la suspensión, realmente es una suspensión muy suave a pesar de que es un carro también para trabajo, aguanta bastante peso, me pareció excelente, buena fuerza, el motor, el motor excelente. Dayana, una de las cosas que siempre nos preguntan a nosotros es cuando vamos a buscar un pick-up, un doble tracción, qué es lo principal, en qué te fijas vos, al menos que cuando te ofrecen un doble tracción, en qué te fijas y que sí te llamó la atención del WAZ? En el motor prácticamente, también el espacio que tiene en la batea, es un carro que aguanta bastante peso realmente, eso hay que recalcarlo, y la fuerza del motor realmente también es un motor muy económico. Y otra de las cosas que nos llamó la atención es que viene con chancha, le decís vos? Como decimos nosotros, la verdadera chancha que viene con la palanca para uno accionarla manualmente. Que eso ahora en esta época es escaso, muy pocos modelos lo traen? Sí, correcto, muy pocos modelos lo traen, generalmente vienen con un botón eléctrico. Y por qué preferís la palanca? Claro, bueno al menos yo que estoy acostumbrada a manejar 4x4, carros más viejos, pues para mí es mejor con la palanca, realmente es algo que me gusta mucho en un 4x4 y que yo lo recalco bastante, que uno pueda accionar la chancha como le decimos nosotros pues con la mano. Dayana, la pregunta del millón, lo recomiendas el profe? Claro, lo recomiendo bastante, realmente fue una experiencia única poderlo manejar, es un carro que como le digo tiene buena fuerza, en barro trabajo excelente, el bloqueo trabaja muy bien, lo recomiendo 100%. Bueno y la recomendación como siempre es que usted vaya a la agencia de vehículos rusos centroamericanos, pida una prueba de manejo, se termine de convencer y por supuesto también que lo tome en sus consideraciones, es un vehículo que nos gustó muchísimo y además que también tiene pues un respaldo importante de su agencia aquí en el país, para que usted como decimos a Lotico, le entre sin ningún tipo de miedo. Esto es Puro Motor, gracias por estar con nosotros.